¿Sexteas con tu pareja o tu chuli? Cuatro tips para que lo hagas de forma segura. El sexteo, al igual que el sexo, necesita protección. No es lo mismo que mandes una imagen por WhatsApp que se puede ver una sola vez a que lo mandes en una aplicación sin cifrado. Nosotros te recomendamos que uses WhatsApp, Signal o Elemento. El sexteo se tiene que dar siempre bajo consentimiento. El goce es consentido. Ambas partes tienen que estar de acuerdo para que sea legal. Si una persona te manda una nude sin que la hayas pedido, es una forma de violencia. Nunca te tienen que presionar para sextear. El consentimiento es clave. El sexteo y el anonimato son BFF. Recuerda que no hace falta exponerte si no crees. Usa la creatividad, la imaginación y busca diferentes ángulos. Sexteé con mi ex, chuli, y ahora está difundiendo mis imágenes. Primero que nada, qué bajón. Segundo, recuerda que vos tenés el derecho de denunciar esta actividad a través de la aplicación en la que están difundiendo las imágenes y juntar toda la evidencia que tengas para acercarte a la comisaría para hacer la denuncia por acoso, por violación de privacidad, violencia de género y muchas otras más. Lo más importante es que puedas sextear de forma libre y segura. Y donde amás tu cuerpo y amás tus nudes, ahí es.